Una noche más Y es que ya no basta Solo amar de día Muere mi alegría Al momento de decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Déjame, déjame sobre los labios Un pedacito de ti Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que ir Que esta vez te quedarás Una noche más Que tú no estarás Nuestro amor es joven Y tendremos que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Déjame, déjame sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Déjame, déjame sentir tus manos Déjame, déjame sobre los labios Un pedacito de ti Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que ir Que esta vez te quedarás Gracias por ver el video